¡Suscríbete al canal! ¡Ahí están todas las cosas! ¡Se las estoy pegando yo! Tío, pues yo ya tengo miedo, que no voy a atorar en el ascensor Espero que no Vamos a ir a Real Plaza Saladerry Hoy día Aunque creo que ya no venden nada de las cosas Bueno, vamos a ver Primero vamos a comprar comida y después vamos a ir a elegir los regalos Ahí está, Lessita, Ariel nos está saludando El Grims de los Dreams Y la pequeña cosita que nunca deja dormir Vamos a ir Vamos a ir Hemos venido temprano Ahora sí huele rico Mira Mucho que está comprando frescas Como que yo ofrecí pasar navidad en nuestra casa porque para bautizar la casa será el primer navidad en nuestra casa nueva que acabamos de comprar Uy, qué bonito Miren O sea, esto da ganas de comprar, ¿no? Manzanas en una bolsita de papel Se ve lindo Chicos, andar con los niños por supermercado es súper estresante Es peor que jugar una mala dota Yo me veo con cara de sueño pero total Como si no he dormido nada Pero ayer me acosté Bueno, me acosté a las... A la una, por ahí No sé, sí, a la una Me desperdé a las ocho O sea, siete horas para mí está bien Pero me muero de sueño Mmm, qué interesante Red Label Más espumante Martini Setenta y tres Nueve militares Vamos a llegar a Martini Asti y Rose He probado Asti pero Rose no, no sé Jocic no quiere pero yo creo que sí Ya vamos Miren chicos, compramos esta tinte de cabello que es de color rosado Voy a teñirme las puntas no más No sé cómo me va a salir Bueno, debe ser como el segundo, ¿no? Porque no tengo rubio extra Ahorita estamos yendo a visitar a nuestra abuelita Las cosas, lo que son regalos, las vamos a ver después ¿Sí? ¿Estamos yendo dónde está tu abuelita? Sí La vamos a visitar, tenemos una abuelita O sea, es abuelita de mi esposo, bisabuelita de mis hijos Y está un poquito mal así que hay que visitarla Chicos, no sé, supongo que lo notaron, estoy en súper mal humor Y este mal humor me tiene ya casi como la semana, por toda la semana esto así Antes me encantaba navidad, me gustaba mucho comprar regalos, envolverlos De ahí cuando entregas pues es lo mejor que hay, ¿no? Porque las personas tienen sus emociones y te lo sueltan Pero este año es diferente, o sea, me siento muy estresada Ay, no sé Ay, chicos, ¿quién dijo que ser mujer es fácil? Ay, estoy en todas las cosas y las estoy pegando yo ды? Música ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ahorita comenzamos con lo que me daba un poco de miedo, pero siempre estaba loca, o sea, siempre cosas raras. Me senté en mi baño, porque ahorita nos vamos a transformar. No más walkin' through, revolvin' doors, I've gone around once, I don't need to go around anymore. Break away, get your sober case, stop dwelling on empty words, stop stopping in the doorway. ¡Ven este montón de gente en el carro! Resultó que ahorita, todas estas personitas que tienen sus pequeños regalos por allá, sí. Se acercaron, o sea, este carro, miren, siguen, siguen, ya está en verde, las personas siguen. Este carro abrió la ventana y comenzó a dar las cositas. Atrás está en la lana, ¿no ves? Sí. Ah, sí, miren, el chico sigue. Este carro sigue con lo suyo. Qué bonito, pequeño Papá Noel para la gente que lo necesita. En verdad me da mucho miedo ir ahorita a un centro comercial, porque yo creo que está repleto de gente. Es que creo que debe estar en el 80. Ya, 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 acá está, acá está. Míralo, ¡out, out, out! Y dice, se vende para mí. La chica tiene mi cabello full, solo que yo tengo un rosado y el tiene verde. Disculpa, disculpa, ¿de qué año es su vehículo? ¿63? Buenas, gracias. El 63, dice. Este carro es de 63, Tamara, mi mamá es de 65. Pero está bien cuidado, imagínate. Ah, su marca pro, mira, mira, entró de una. Muchos chicos, miren toda esta pola. Esto es para pagar el parqueo. En verdad me arrepiento de ir a hacer compras de Navidad un día antes de Navidad. ¿Qué haces? Entonces por este señor, pues. Mira, por llegar los coches. Sí. ¿Te has dado cuenta? Sí. Ahí han puesto los metales para que no se pasen con los coches. La cabezota que salió, ¿qué fue? ¿Qué dijiste? Me estaban viendo las mujeres y yo lo que me ven, en estas horas hoy no me ve nadie. ¿Han escuchado qué dice este señor? Eso no hace acercar lo de ellos. ¿Qué? Es el privado. Sí, lo voy a publicar. Lo publica hasta el reporte. Para que te da vergüenza. No le hagas caso, por favor. Yo le dije, tú le acabas de decir, ¿cuál caso soy yo? Yo no dije nada, tú lo dijiste. Siento que ahorita todo el mundo me mira más de antes, porque antes solo era una gringa en Perú. Ahora soy, bueno, gringa no, pero como todos dicen así, ya pues. Ahorita todos me miran porque soy una rubia. ¿Cuántos meses? Pero eso me hizo. Pucha, es una locura. Hay tanta gente acá. Bueno, esta plaza veía siempre está repleta de gente, pero hoy día es demasiado, demasiado, demasiado. Mi amor, tu papero, pues, llévate para limpiarte. Mi silla gamer. Mi silla gamer, mira. A ver, amor, no hagas esto, por favor. Es un guapo. Qué vergüenza, yo no lo conozco. Compramos uno de, ¿cuántos kilos? 7 kilos, 490 gramos. Es un Russian Baby de 7 kilos, 400 gramos. Bueno, miren este señor, miren. Me parece que a él nunca le robaron. A ver, quítate tu mano, quítate. Así, camina. Quítate, quítate. Claro, mételo más, no entra. Anda, mira, mira, anda así. No, 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 lo peor que antes lo llevaba acá. Y así todo está acá abierto. Por favor, cogen el dinero quien quiere. Ahí tengo seguro, mira. A ti nadie te lo pregunta, ¿no? La rara, seguro que pago. Ay, su madre, chicos, es una locura. Ahora para subir las escaleras eléctricas tienes que hacer una cola. Ni siquiera deja de entrar a las escaleras eléctricas. ¿Qué pasará en las tiendas? Ya me da miedo. Miren todo, esa gente. Es la cola para escalera eléctrica. Pucha, qué locura. Miren, no, su madre es de Batman, definitivamente. De Batman. Miren, no, su madre es de Batman. Wow, está súper cool. Miren, se hace va bien bien. Pucha, qué caja. Miren, no está. Sí, está súper largo. Hemos acabado de comprar. Compramos unas flores artificiales que me pidió comprar mi suegra para llevarlas al cementerio. Compramos los juguetes para niños. Hay mucha gente. Colas para escaleras eléctricas. Colas sin acabar en todas las tiendas. En verdad, no conseguí luces para el balcón. No conseguí nada de lo que quería. Nada, ni los regalos, ni nada. Conseguí mal humor. Eso sí, definitivamente. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que fue la decisión más importante y una de las mejores en este año, porque el estilo de mi vida cambió totalmente. También en este año pude visitar a mi país y ver mi familia, mi papá, mis hermanas, pasear por las calles de Moscú y Kaliningrado. Gracias por ver el video. 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 Lo más importante es vivir en la armonía y tener tu persona, la que amas, la que te apoya, la que tú apoyas siempre. Si uno se caiga, el otro debe poner el video. Y es lo mejor para poder levantarlo. Feliz año Noel.